¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Perúano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. ¡Acompáñame en la siguiente nota! Tras su incursión en el reventonazo de la chola, la Uchulu agradeció la oportunidad que se le brindó y aseguró que seguirá en el camino de la comicidad para poder llevar alegría a sus seguidores. Estoy muy feliz por toda esta hermosa experiencia. Espero que les haya gustado mucho mi participación en el reventonazo de la chola. Sé que me falta mejorar mucho y con el tiempo tengo que pulirme más. Estoy muy agradecido con el joven Ernesto Pimentel por esta oportunidad de poder demostrar mi talento a más personitas a través de la TV. Muy agradecido con mi público que me apoya día a día para poder cumplir mis sueños y confiar en mí para divertirlos. Agradecido con Dios por todo lo bueno y bonito que me está sucediendo. Agradecido con mi mamá por darme fuerzas para seguir adelante y ser mi motor y motivo. Agradecido con mis amigos por siempre estar allí apoyándome en todas las decisiones que pueda tomar con respecto a mi carrera artística. Muchas gracias, mil gracias a todos por el amor y el cariño. Muchas bendiciones y éxito para todos. Los amo. La influencer que saltó a la fama por bailar el tema No C del grupo Explosión y Quitos, también aseguró que todos sus logros van dedicados a su madre, a quien espera poder ayudar tras su debut televisivo. Con respecto a Jorge Benavides, que lanzó tremenda advertencia a Dayanita en la última transmisión de JB en ATV, al señalar que Lauchulú la está llamando para formar parte de su elenco y que podría ser su reemplazo. ¿Quién sigue? Yo, señora. Si estás molestando. No, señora, yo estoy en personaje. Si estás molestando, sino para que te vayas. Yo estoy en personaje. Yo a ti no te necesito, hijita. Yo estoy en un colón. Está que me llame, me llaman Lauchulú. Está que me llaman. Ya, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Quién quiere que venga Lauchulú? La tiktoker desmintió que tuvo comunicación con el humorista. Le agradezco al señor Jorge Benavides por tenerme en presente, pero no lo he llamado para nada. No me comparo con Dayanita, estoy empezando, tengo mi propio estilo, dijo Lauchulú. Además, la youtuber señaló que la seguirán viendo unas semanas más en el programa de La Chola Chabuca para seguir mostrando su talento. Recordemos que el último sábado Lauchulú y el ingeniero bailarín se enfrentaron en la pista de baile e hicieron énfasis en que su rivalidad es sana y que no importa quién inició con la coreografía viral de la canción de Explosión Iquitos, sino entretener a su público. ¿Quién quiere que venga Lauchulú y el ingeniero bailarín se enfrentaron en la pista de baile? Actualmente, la influencer peruana ya cuenta con un millón de seguidores en TikTok y más de dos millones que siguen su Facebook oficial. ¿Y tú qué opinas sobre la incorporación de Lauchulú al elenco del reventonazo de La Chola? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!